Dale míralo, ¿a quién apoyas? Ya a ver, uno de Aherja, dos de Stardew, primero vamos a... Enseñémosle cómo se va a este baile, mierda Esta cosita, P, si se va a la mierda Este, ve, tiene chamba Tres, pídele a tres, pídele Oh, sí, la tengo, la número tres Lord Farquaad, has elegido a la princesa Fiona